¿Qué tal? Bienvenidos y benditos seáis todos a este domingo. Hoy vamos a hablar... ¡Oh, qué divertido, qué divertido! De economía, de los presupuestos, porque es la ley más importante, la ley que te cambia, es la ley fundamental y es una ley que debes conocer. Empecemos por el principio, evidentemente. Los presupuestos han sido aprobados esta semana en el Congreso. Los diputados van a tener que pasar ahora al Senado. Es el siguiente paso, pero no parece que vayan a haber grandes problemas. Así que todo parece indicar que saldrán. ¿Y saldrán por qué? Pues porque no va a haber problema para que el gobierno tenga la mayoría necesaria en el Senado. Así que ya que vamos a tener presupuestos, vamos a conocer qué incluyen. Lo primero será entender que estos presupuestos son, ante todo, los terceros del gobierno de coalición. Se dudaba en un principio que el gobierno, cuando salió electo en 2020, pudiera llegar a sacar todos los presupuestos. Bueno, terceros de la legislatura, terceros que se consigue. El año que viene tenemos elecciones. A estas alturas estaremos ya, más o menos, habremos votado o estaremos a punto. Así que ya el año que viene tocará volver a elegir el gobierno. Veremos. Eso ya veremos quién sale. Pero bueno, de momento han sido aprobados con mayoría absoluta en el Congreso. 186 votos, una mayoría aún más amplia que la de la investidura, que fue mucho más cogida con los pelos. Mayoría absoluta que está en 176 votos. Si tienes 176 votos en el Congreso, tienes mayoría absoluta. Así que el gobierno lo salva por una ventaja amplia. Lo fundamental, lo primero es la conciliación. Va a haber un cheque de 100 euros para madres que tengan hijos entre 0 y 3 años. Un cheque de 100 euros que ya existía, era para las madres trabajadoras, pero a partir de ahora también será para las que no trabajen. Para todas las madres, por el hecho de serlo, 100 euros de ayuda del gobierno, porque estos son, ante todo, unos presupuestos de un gasto social mayúsculo. Es el mayor gasto social de la historia. Y esto ha sido además criticado por la derecha, que dice que no entiende cómo en un momento de crisis, en un momento de recortes, en un momento de situación crítica de la economía, se puede gastar tanto por parte del gobierno. Pero ellos deciden que sí, que se va a gastar y que se va a gastar de más en ayudar a las personas que peor lo están pasando. Y las familias monoparentales que tengan dos hijos, es decir, un padre o una madre con dos hijos, pasarán a tener la misma categoría, las mismas ayudas y la misma especificación que las familias numerosas. Todo esto como preámbulo para lo que debe ser la ley de las familias que se están comprometiendo a aprobar en los próximos meses, los últimos de esta legislatura. En cuanto al empleo, más dinero para la prestación del paro. Aproximadamente con estas subidas, unos en torno a 100 euros al mes. Y un récord de inversión en las infraestructuras, en el mantenimiento de las carreteras, en el mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura, 6,7% más. 6,7% más. El gobierno invierte, el gobierno gasta. El gobierno gasta dinero, gasto público disparado. Y además, la subida salarial prometida a los funcionarios, esa negociación que ha habido en las últimas semanas, se ha prometido que va a ser un 9%, que tiene que ser un 9% en los próximos años. Es decir, va a ser escalonada. Cada año va a ir subiendo un poquito más. Este año, en 2022, a nivel retroactivo, es decir, desde enero, aunque se haya acabado de aprobar, hay que pagarles todo lo que se les debe desde enero, es un 1,5%. En 2023, ya será más. En 2023, será un 2,5%. En 2023, gasto para la subida salarial a los funcionarios. Van a ganar un 2,5% más. Y esto está recogido en los presupuestos. En lo social. Además, también subida de las pensiones. En torno a un 8,5% previsto. Todavía no se sabe exactamente cuánto será. Recordemos que los pensionistas lo que piden no es que suban las pensiones un 8,5%, sino que suban según vaya subiendo la inflación. La inflación ha estado por encima del 8,5% a lo largo de todo este año. Ellos lo que piden es que se revalorice según la inflación. ¿Para qué? Para que ellos no pierdan poder adquisitivo. Recordemos que el poder adquisitivo es ¿qué puedes comprar tú con el dinero que tienes? Por ejemplo, ¿qué puedes comprar con 50 euros? Si en vez de 5 cosas puedes comprar 3, estás perdiendo poder adquisitivo. Esa es la clave. Y además, siguen los abonos gratuitos de tren que tan polémicos han sido por la gente que los compra y luego no viaja. Siguen las ayudas para el alquiler para los jóvenes. Se incrementa el dinero destinado al ingreso mínimo vital. Van a poder cobrar más los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y se prepara un plan de choque para la dependencia con reducción de las listas de espera. Que son una barbaridad. Que son una barbaridad. Y con medidas para la dependencia para los mayores. Es decir, los mayores también tienen un muy importante gasto y un muy importante ayuda en estos presupuestos. Y ahora viene aquí la típica, la clásica, la manida, la repetida batalla por territorios. Andalucía y Cataluña son las más beneficiadas. Murcia y Castilla y León son las únicas que no solo no van a cobrar más que el año pasado, sino que lo van a hacer menos. Murcia y Castilla y León son las dos únicas comunidades gobernadas, por cierto las dos, por el Partido Popular. Cataluña en miles de millones de euros va a cobrar 2.508 millones. Yo no voy a decir bien la cifra. Yo soy de letras. Yo no soy de ciencias. Yo no voy a decir bien el número. Andalucía va a estar la segunda. y Madrid va a estar a la mitad que Cataluña y Andalucía. Hay que decir que es sorprendente que Andalucía sea la segunda cuando Andalucía en realidad es la más poblada, es decir, es la que más gente tiene. Es bastante curioso, pero bueno. Hay que entender que los presupuestos, tú lo estás viendo y tú estás diciendo, está a mí que me importa. Los presupuestos son la ley más importante que tiene España y cualquier país, por otra parte. Porque es la que dice en qué se va a gastar, en qué se puede gastar el gobierno el dinero. Hay gobiernos que han tenido que irse a elecciones porque no podían aprobar los presupuestos y no podían gestionar bien el dinero que tenían. Es decir, los presupuestos son la ley más importante que tiene un país, una comunidad autónoma, una ciudad. Es la ley que regula todo el dinero que se va a gastar y que se va a ingresar en 2023, en este caso. Esta es la ley, ahora pasa al Senado, que se tramitará yo creo que ya esta próxima semana. Y muy pronto estos son los presupuestos que entrarán en vigor.